Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente Me veo tan diferente Me haces falta tú No hay nada más difícil que vivir sin ti No, no Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no tuvieras yo sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no tuvieras yo sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti